Comparto al 100% lo de Eduardo, con lo cual elimino una parte de lo que quería compartir con ustedes. Le agrego una cosita que sé que es la idea de acuerdo. O sea, compañeros, nosotros hemos llegado a este momento de la historia de nuestro pueblo con la conducción que tenemos, que realmente es un orgullo, en serio. Absolutamente lo dice un peruanista que creo honestamente que así cuando el viejo nos puteaba, cuando me echaba de la plaza, que yo aún no sabía pensando no, Cristina, es infernal. El discurso del otro día fue una cosa donde nos marcó el camino, nos señaló el enemigo y nos dijo que somos nosotros, eso es el pueblo trabajador, el que no va a permitir que el conservadurismo naranja o del color que sea pretenda apropiarse de esta historia, el logro de justicia en la zona de derechos que nos ha dado adelante. Ahora, hay una cosa que me parece que es importante que la sumamos y que la quiero plantear. Esta historia es producto de la lucha de nuestro pueblo. Esto no es improvisación, compañeros. Esto es el resultado de mucho dolor, de muchos compañeros que han luchado, que a pesar de los bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los desaparecidos, no nos han vencido, compañeros. Entonces, esta es la lucha que viene de toda esta historia. Acá no hay improvisación, aquí no hay nada, compañeros. Y pienso así, vámonos, somos parte de esa historia. Somos parte de las víctimas de los fusilamientos, de la primera resistencia, de la segunda resistencia, de los combatientes de los 70, toda la historia y de nuestros queridos compañeros desaparecidos que hoy están presentes. Paso a otra cosa, compañeros. Hay una operación de inteligencia en marcha que no podemos caer en ella. Los delitos, la condena, la sentencia a los delitos de la humanidad no se discuten, compañeros. Y esto es una operación no solo de Barreiro, no solo de la Nación y de Clarín, es una operación de los grupos concentrados y de los grupos que son los que alimentan a los cómplices y a los que no sigan. Hace unos minutos escuché, ahí me terminó de cerrar, que yo venía con un odio hace unos días diciendo cómo puede ser que no hayamos logrado que sea una política de Estado el tema de los derechos humanos que nos enorgullece. Gracias, Neto, gracias, Cristina y gracias a todos los compañeros. Lo escuchaba Horacio Berrín, que Horacio relataba la totalidad de las declaraciones de estos dos personajes nefastos, que son Macri y Massa. Ninguno de los dos dijo que iba a anular los juicios. Ninguno de los dos, uno habló de curros de los derechos humanos, refiriéndose a John Langer, que creo que todos recudiamos y no tenemos ninguna duda. Y Horacio mencionó una carta al CELF, firmado por este muñequito Macri, donde dice que él apoya los juicios y está de acuerdo con la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Y Massa, ¿no es cierto? Massa defendió los desaparecidos, habló de 30.000 compañeros desaparecidos, si habrá dicho compañeros, de 30.000 desaparecidos y que había que seguir los juicios. Ahora, ¿quiénes son los que están tratando de instalar el debate? La Nación, Clarín, etc. No caigamos en esa provocación. Los juicios de lesa humanidad, las condenas a los genocidas, a sus cómplices, y a los que los mandaron, que son de un grupo concentrado, no son discutibles, no son negociables. El pueblo argentino ha sido muy, muy claro en esto. Última... Una pura palabra más. Generosidad ha tenido la historia con todos nosotros, compañeros. Nos emocionamos con el moncada, lo leímos a Fidel, con la historia de Massa Obrera, Camilo, pero a nosotros fue importantísimo. Bueno, el Che, lloramos con su asesinato, etc., etc. Tenemos el gobierno de Cristina, increíble, acuérdense de la noche venemista. Estábamos hechos mierda y hoy estamos con toda la polenta y vamos a ganar el año que viene con los mejores candidatos que solo lo van a manifestar en los mejores candidatos. ¡Gracias! Los juicios de nuevo avanzando ahora la victoria de nuestro pueblo. ¡Vamos, Eduardo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!